Entonces las mesas eran del año 1930, más o menos, tenía de esas mi abuelito. Ahí está la taquera, que dice mi papá que más o menos es del año 1930, esa taquera, porque cuando él nació, mi abuelito ya tenía sus billares y tenía de esas taqueras. Imagínate, entonces a ver si no es de antes, ¿verdad? Digo yo. Bueno, ahí está. Estas puertas son las puertas de la Casa de la Esquina, es la segunda casa que se construyó acá en el pueblo. Ahorita pregunto más o menos cuántos años tiene. Son de cedro. A nadie, nada más quiero que quede donde está la taquera. A nadie, nada más quiero que quede donde está la taquera. Donde venden el santo y el otro. Acuérdate, lo hicieron en 1936. En 1936 las hicieron y las pusieron ahí. Ya, ya lo bajaste. No, 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 no. Ahí estaba la taquera, ya quedó vacía. Las puertas estas son de 1930. Y acá está la viga donde tiene la fecha de construcción de la casa. Esa casa ya no existe, pero están lo que son las puertas y la viga. Lo malo es que mi papá le puso la fecha encima, se lo pintó con marca texto. No lo debió haber hecho, pero lo hizo, entonces, pero por acá está la viga, no sé cuál es, pero tiene la fecha. Y acá, estas taqueras lo hizo don Manuel Nandallapa Madariaga. Estos también don Manuel Nandallapa Madariaga los hizo. Son para ponerle el taco. Se le pone. Ahí está, lo suelo. Y cuando lo suelta uno, él lo inventó. Ojalá uno, le pone uno al taco y sube. ¿Para qué lo estás lavando? Bueno, aquí está. Y ya está. Y ya está. ¿Para qué lo estás lavando? si perro peor